Hola, hoy te voy a enseñar cómo comprar en AliExpress. Bueno, para comprar en AliExpress tenemos que conocer esta interfaz, ¿verdad?, de cómo podemos hacer. Aquí nos va a ofrecer varios productos conforme a lo que hayamos buscado, conforme a lo que la aplicación sabe. Entonces, pero también podemos usar el buscador. Por ejemplo, aquí yo voy a buscar una tablet en oferta. Vamos a ver todas estas tablets que hay, agarramos esta, por ejemplo, y vamos a ver, aquí vamos a ver todas las fotos de ilustración que nos ofrece este vendedor, y también podemos ver las distintas cosas que hay, por ejemplo, una tablet de 16 gigas y todos los subproductos, digamoslo así. Entonces aquí realizamos el pedido y agregamos algún método de pago y listo. Esto ha sido todo por hoy. Esperemos que este video les haya gustado.